Ay mis amigos, ahí les voy, sufro, sufro con la cruz Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír Que espantosa es una cruda Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, da saliento de dragón Se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres de pilón Que te cubre yo la panza, te urgellate un menudito, si no estamos en monanza Todo te luchas de alcohol, la quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales bebiendo Mis hermanos, yo conozco todos los resumideros de México y México de todas partes Sigan mi consejo, ahí les voy, fíjense bien, ahí les voy Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería Para que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres, a los sabios sin estudios A las glorias de Gaona, al hija de los apaches Y además mencionaré, una de mucho plumaje, que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje, y se escriban muchas roras, pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba, me acuerdo, me acuerdo Las licuadoras, había pleito todas horas Un relajo aquel, que bonito se ponía Pero ay, ay, ay Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales de viento Ay mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes enójense a la vieja, y fíjense los resultados Fíjense, ahí voy Consejo sano, consejo fuerte Oigan cuates, por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moretón Háganse los enojados Échenle culpa a la poli Dense dos o tres criatazos En medio de las fijadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón Les diga, papacito Perdóname ya el cortón Al cabrón nada me importa Yo le haré la bandería Ya enviaré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Ya enviaré toda la vida Porque me hace muy feliz